práctica. Entonces, Marce, por favor, hemos iniciado al llamado a lista y apenas pues ellos vayan llegando, los vamos apuntando a la asistencia, ¿vale? No, ella está con Carla Ramírez. Tea, el alter ego de Tea. Tea, el alter ego de Tea. No escuché bien, pero igualmente pareciente. Tea, el alter ego de Tea. 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 Gracias. Acaba de hablar de Steven y Pau. Ah, vale, de repente. Está un poco dispersa. Sí, lo cual me preocupa porque, bueno, la idea de hoy es que nos enfoquemos en la puesta en escena que vamos a hacer el 12 de agosto. Hoy, entre todos, pues la idea es que definamos el nombre del evento porque ya mañana mismo tenemos que sacar una pieza gráfica del evento para socializar por redes. Igual yo pienso que manejaremos la asistencia principalmente por invitaciones, pues debido a que tenemos un aforo limitado. Entonces es importante que hoy organicemos nombre del evento, cronograma, o sea, cuál va a ser el orden de intervención por equipo de trabajo. Y, pues, bueno, que hablemos de detalles del evento. Me parece importante que los otros equipos, o sea, que todos sepamos qué es lo que va a pasar con cada uno de los equipos de trabajo. Entonces, pues, vamos a dar espacio a una socialización, una corta socialización de cuál va a ser la intervención de cada equipo. Por otro lado, bueno, acá vuelvo y les insisto, ya lo hablamos, pues, de manera individual con cada uno de los grupos. Pero es importante que haya una persona de cada equipo que esté destinada exclusivamente al registro del evento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto en la vida real, cuando ejecutamos un proyecto, es supremamente importante. De manera que podamos tener evidencias y en los informes finales que debemos presentar a las personas que, a las organizaciones, empresas, quien sea que sea el patrocinador, podamos dar cuenta de la ejecución del proyecto, del cumplimiento de metas, objetivos y demás, acorde, pues, a las propuestas que se están desarrollando. Por otro lado, pues, esta puesta en escena es un insumo que podemos utilizar para hacer curaduría, para hacerle circulación, poder presentarlo en otros espacios y poder visibilizar el proceso desarrollado a través de diferentes plataformas. Esto por un lado, bueno, es que es una falla que no está en todos los equipos. Entonces, perdón, un segundito, voy a preguntarles al otro equipo que me falta, a ver en qué momento se conectan para poder avanzar ya todos juntos, porque está todo el grupo completo fuera de esta reunión. Entonces, denme dos minuticos, por favor. Gracias. 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 Bueno, ya les acabo de escribir, esperen dos minuticos a ver si me contestan. Un segundo. 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 Gracias. Gracias. ¿No? Bueno. Ya en dos minuticos se conecta Migue y inmediatamente empezamos a socializar lo que cada equipo está proponiendo, ¿vale? Gracias. 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 Bueno, ya estamos todos los equipos de trabajo acá presentes. Entonces, demos inicio. No sé quién, qué equipo de trabajo quiera empezar socializando su propuesta. Vale. Gracias. 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 Vale, muchas gracias. Siguiente equipo. Gracias. 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 de radionovela en vivo así llegas, naturalmente aún no tenemos muy clara la historia no tenemos aún un guión sin embargo, pues tenemos la idea de lo que queremos hacer que es pues sí, que se relate a una historia con una banda sonora que vaya interactuando con lo que se diga pero es básicamente, igual no tenemos mucho avance bueno, para complementar lo que dijo Ivancho tal cual, radionovela va a ser una narración, van a haber personajes hablando va a haber una interacción por medio de los sonidos y la instrumentalización o sea, los sonidos representando también a cada uno de los personajes se va a tratar nos vamos a ir por la parte medioambiental entonces vamos a hacerlo en pro a la relación que tiene Suesca con la cementera vale gusto 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 carla ariana valentina perdón es que estaban decidiendo una cosa nata, nosotros estábamos planteando una problemática con digamos respecto a la disposición de residuos sólidos porque al intentar con la que primero nos planteamos se nos hacía muy difícil con el tema de la digamos que pues la el gusto y la parte sensitiva que nos tocó vale ellos van a trabajar un poco más lo que es performance tacto Miguel Miguel Bueno, te doy la palabra, Marce quiere decir algo. Gracias. 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 para este fin de semana y ya me queda imposible quitar el permiso ¿Quién habló? Ah, hola, Diego Yo estoy del lado de Marcia también que es mejor que tengamos más tiempito porque si no quedamos muy sobrecargados Vale ¿Miguel? Nosotros estamos de acuerdo con Marcia también Bueno, listo entonces por mayoría yo no le veo ningún problema Sí, yo no le veo ningún problema Si alguien tiene alguna objeción puede hablar ahora Solamente tenemos un problema con Ronald No hay manera de resolver No hay manera de resolver eso pues habla y dile que el evento que tenía se aplazó ¿No? Pues no, ya me tocó descansar el viernes y correr los turnos porque como hay festivo ese fin de semana entonces me pusieron a trabajar el festivo ¿Y cómo lo ves para el permiso para el 19? Pues si es un viernes yo creo que sí ¿Y el sábado? ¿Y el sábado? Sí, yo le voy a comentar a ver qué me dice pero bueno ya Vale En todo caso igual hoy vamos a seguir evolucionando en la propuesta del evento el otro miércoles continuamos con nuestro marco lógico que yo sé que es un poco dispendioso pero es importante hacer todo el proceso para que ustedes vean cómo desemboca esto en un proyecto o en varios proyectos pero pues quiero que definamos eso igual bien porque pues nos va a dar más tiempo de pronto de hacer la convocatoria de socializar el evento y bueno entre otras cosas volviendo volviendo a a las intervenciones que va a tener cada grupo cada grupo va a contar con 15 minutos máximo para el desarrollo de sus propuestas ¿Alguien ve que necesita más tiempo? Bueno no sé quién se pone la 10 y abre un word para que hagamos una lluvia de ideas en cuanto al nombre cómo se va a llamar este evento qué va a ser este evento entonces alguien por favor muy amablemente va a tomar la iniciativa y va a abrir un word que va a compartir para que desarrollemos una lluvia de ideas ¿Quién es ese alguien? o lo escojo yo hoy están tan participativos María porfa espera espera ¿yo qué? ¿yo qué? por favor abre un word y lo compartes compartes no tengo no tengo computador o sea yo entro desde el teléfono ¿Quién tiene computador? creo que Iván ¿Iván? sí ya un un documento de Google está bien ¿sí? sí señor ya ya lo voy que sale en tu computador ¿no? ¿sí? 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 Ya está en el grupo de gestión cultural. Perdón, estaba hablando. ¿Lo puedes abrir, porfa, y compartir tu pantalla? Uy, ya voy, ya voy. ¿Se ve? Hola. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Bueno, que esquivoqué. Bueno, necesito que definamos nombre del evento, ¿cómo se va a llamar este evento? Tengamos en cuenta, pues, que estamos trabajando varias cosas, ¿no? El territorio, estamos trabajando los sentidos, estamos trabajando problemáticas, y también que decidamos si esto se va a llamar muestra, festival, fiesta, carnaval, bueno, no sé, entre todos, ¿vale? Entonces, les cedo la palabra porque, bueno, este es su evento. Entonces, digamos que yo simplemente estoy haciendo un acompañamiento pero la idea es que esta propuesta sea colectiva, pero nazca desde ustedes. Hay que ponerle un nombre al evento. Este nombre va a estar en las piezas gráficas, va a estar en las invitaciones que se van a hacer. Y va a hacer como, digamos, este proyecto colectivo, o sea, cada grupo tiene su muestra, pero va a haber un proyecto colectivo que va a hacer el desarrollo de este evento. Para esto, o sea, no solamente tenemos que definir un nombre, sino que tenemos que organizar una logística, tenemos que organizar un cronograma, vamos a tener que tomar decisiones en cuanto a el orden de los equipos de trabajo, cuánto tiempo se va a establecer entre equipo y equipo, cómo se va a disponer el espacio también de la fundación. Ya conocemos el espacio, entonces, si Sonido va a utilizar, qué sé yo, el primer salón donde está el bar, pues cómo va a funcionar esto y cómo también nos vamos a colaborar entre los diferentes equipos para que sea muy, muy eficiente todo el desarrollo del cronograma. Entonces, los escucho, por favor. Yo tengo una pregunta, es que no entendí. ¿Los de gusto ya no van a trabajar el sentido del gusto? Sí, sí van a trabajar el sentido del gusto. Lo que pasa es que inicialmente habíamos hablado sobre una problemática y cambiaron la propuesta. Pero ellos van a trabajar, básicamente van a hacer un performance donde se va a visualizar una de las problemáticas, según entiendo, a través, pues también estimulando con el espectador el sentido del gusto. También, si no estoy mal, también van a usar bandas para los ojos. Estas bandas las van a utilizar tres equipos de trabajo, que son sonido, hemos dicho todas, menos, obviamente, vista. Sí. Bueno, entonces, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Steven. Profe, estoy aquí pensando, estoy aquí pensando en posibles nombres. Un momento, un momento, un momento, por favor. Carla y Ariana. Hola, Ariana. Hola, Carla. No logramos pensar bien y no lo hemos discutido del todo con el grupo. Un segundo. Un segundo. Me encanta, sí. Escribe, Iván, porfa. Encuentro y escribe abajo, Museo Interactivo. Iván. O una muestra, ¿no? Muestra, o sea, ya hay tres propuestas. Listo, 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 listo. Es más como una intervención cultural. Yo creería. Cuatro propuestas. Iván, escribe. Lo da. Listo, listo. Listo, listo. ¿Qué más, qué más? No veo. No veo que estés escribiendo. Ahí está, ¿no? Miren, miren. Yo estoy viendo la hoja en blanco. ¿Alguien ve? No sé lo que está listo, la imagen está congelada. No sé lo que sucede. Si eres la transmisión y vuelvo a abrirla. Ah, ya, ya, ya. Encuentro Museo Interactivo, muestra intervención cultural. ¿Ya aparece? Listo. Sí. Entonces, ¿alguno otro propuesta para los que serán? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que hagamos una votación, ¿vale? Steven. Muestra. Ponle ahí como una rayita o algo al lado de muestra. Carla y Arianna. Una Carla y una Arianna, por favor. ¿Están con sueño? Un poco, un poco. El de Museo Interactivo. Museo Interactivo. Arianna. También, también. Dani. Museo. Elías. Museo Interactivo, me gusta. Iván. Museo. María. Museo. Martín. Museo. Miguel. Yo creo que ya ganó el museo, ¿no? Sí, yo también creo. Ya ganó el museo. Museo Interactivo, le agregaría sensorial, museo interactivo y sensorial, para ligarlo con los sentidos. Y votaría por el museo. Ponle museo interactivo y sensorial. Eso. Museo interactivo o museo sensorial. O solo interactivo o solo sensorial. Pau. A mí me gusta museo sensorial, sin el interactivo. Ronald. Museo. Listo. ¿Y qué opinas? Entonces, borra las otras, nos quedamos con museo. ¿Va a ser un museo interactivo, un museo interactivo sensorial, museo sensorial o museo interactivo? Sí. A mí me gusta... Yo creo que es solo museo sensorial. Pues, votemos. Entonces, una por sensorial, otra por interactivo, otra por mixto, ¿sí? Esas son las opciones. Yo vi por solo museo interactivo. Yo también, yo también. Yo vi por solo museo sensorial. Me parece más lógico museo sensorial. A ver, voy a llamarlos uno por uno nuevamente. Steven. Interactivo sensorial. Interactivo sensorial. Carla y Ariana, ¿ya dijeron que sensorial o interactivo? Interactivo. Dani. Sensorial. Elías sensorial dijo, ¿cierto? Sí. Iván. Interactivo, ya puse la regla. María. Sensorial. ¿Sensorial? Sí, señora. Vale. Martín. Interactivo. Miguel. Sensorial porque va más ligado a lo que estamos manifestando de los sentidos. Sensorial. Pao también dijo que solo es sensorial, ¿cierto? Sí. Ronald. Sí, sensorial. Valentina. Sí. Yo creo que llegaron sensorial. Concuerdo que sensorial. Es que siento que no todos son interactivos y suena un poco chistoso. No sé si llega a haber alguno que no sea interactivo y que alguien entre. De hecho, todas las propuestas son interactivas, pero está bien, museo sensorial. Listo. ¿Algún apellido que le queramos poner? Yo creo que no. Solo así. Yo también creo que está bien así. Bueno, Luis. ¿Alguien más opina algo? A mí también solo me gusta, sí. Listo, museo sensorial. Bueno, a nivel general, en cuanto al cronograma, van a proponer ustedes el orden de las presentaciones, de las intervenciones por equipo. Porque, bueno, habíamos hablado con los de vista, que a ellos les sirve más, más entradita a la noche. Entonces, podrían ser ellos los últimos, puesto que van a ser proyecciones en el espacio. Los otros tres equipos, ¿están de acuerdo? ¿Los de vista? Bueno, yo había pensado hacer la convocatoria para las cinco de la tarde. Sí, igual la gente no llega puntual. O sea, hay que dar un espacio para estar empezando. Y bueno, ahorita, obviamente, tenemos que definir si va a haber unas palabras de apertura. O sea, todo lo que tiene que ver respecto al evento, la idea es que lo decidamos hoy. Gracias. Sí, por supuesto. Yo creo que mejor dejémosnos al final, Marce, para, pues, si empezamos cinco y media, no tener que retrasar porque no se ve lo nuestro. A grosso modo, ¿cuál sería la hora de la última presentación? ¿Cuándo se demora una hora y cuarto, no? Me entendí, según Natal, ¿dices que cada presentación se demora 15 minutos? Sí, cada presentación se demora 15 minutos, lo cual, pues, da un total de una hora de presentaciones, pero entre equipo y equipo se necesita un tiempo para disponer el espacio y para intervenir, pues, mejor dicho, para adecuar, o sea, si hay que moverse, si hay que organizar. Entonces, ¿qué hora pongo? No, todavía no pongas horas, pon uno, dos, tres y cuatro, y en cuatro pones sonido. Ok, ok, ok. Si somos cuatro o no, nosotros seríamos el cierre, sería visual el cuatro. Eso, perdón, perdón, sí. Vista. Bien. ¿Cuál sigue, pues? ¿Algún equipo que quiera abrir, o respecto a sus propuestas, ven importante que sean, que sean importantes, perdón, ven importante que sean los primeros, los segundos o los terceros? ¿Obedeciendo a sus requerimientos? Si no, pues, escojan. Creo saber que el de sonido también nos toca a oscuras, o si vamos a usar vendas al final. Si no estoy mal, van a usar vendas. Y los otros, o sea, los tres equipos que quedan, si no estoy mal, van a usar vendas. Martín, ¿me sacas de la duda? O Dani, bueno, alguno del equipo de gusto. ¿Ustedes van a usar vendas? ¿Necesitan oscuridad? No, no. No, no. No vamos a usar vendas. Ok. ¿Lo anoto también? ¿Aquellos que van a usar vendas o no? Sea ciencia cierta que tacto, sí, y sonido también. Listo, listo. Entonces, bueno, escojan ustedes el orden. ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a abrir? Este, yo creo que nosotros preferiríamos ser los terceros. Listo. Gusto de tercero. Gusto. Uno y dos. Sonido. Sonido. Ok. Entonces, el uno en este orden de ideas va para tacto. Desafortunadamente perdimos a nuestro equipo de olfato. ¿Por qué? ¿Desertaron? Listo. Entonces, abre tacto, continúa sonido, el tercero es gusto y el cuarto es vista. Hablando en términos de la organización general, ¿va a haber una charla introductoria? ¿Va a haber? ¿Cómo visualizan ustedes, en términos generales, esta presentación? Quiero escuchar por lo menos a un representante de cada equipo, por favor. Entonces, tacto. Bueno, no, dale, dale, habla, vale. En lo personal, yo considero que sí, nosotros pues daremos una introducción al principio. Igual como es interactivo, siento que pues se va a ir desarrollando con las personas, ¿no? Pero sí está bien dar una introducción al principio también para dar crédito como a los que hicieron, a los que lo hicieron, a cómo se desarrolló la idea. Entonces, en nuestro grupo me atrevo a decir que hablamos, pues presentamos primero la idea y luego la desarrollamos. Ok, pero digamos, hablando en términos generales, yo sí siento que es importante hacer una introducción general, que haya pues unas palabras, entonces necesitamos un maestro de ceremonias. Nada. ¿Yo? Sí. Tú, tú eres nuestra maestra de ceremonias, hijita. Esto es muy democrático. ¿María se postuló? ¿Qué? ¿María se postuló? No, no, yo estoy postulando a Nat. María, me postuló. Nada, María, 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 María. Eso sí es una democracia. No, 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 me opongo. Por zapa, por zapa. Por zapa. Por zapa, por zapa. Listo, María. María, entonces se va a encargar de conducir a los espectadores y dar una introducción y darle paso a cada uno de los sectores. Pero, pero Nata, yo necesito estar pendiente de lo de audio. Es María Azulis, en ese tema, eso es de Moisés. Vas a estar pendiente. Igual es que es importante que aprendamos a delegar y a organizarnos también en el momento de ejecutar un evento, ¿sí? No todos podemos estar en todo. Y pues hay algunos roles que sí o sí hay que cumplir. Tanto a nivel general como dentro de los... Quedó para interactuar con público. ¿Qué tengo que hacer? Bien, 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 bien. Pues tú vas a dar la bienvenida, vas a explicar de qué se trata el proyecto y vas a ir dando paso a cada uno de los equipos de trabajo. Ah, ok, dale, dale. Me parece importante que cada equipo le ponga un nombre a su intervención. Listo que vayamos pensando, pues sé que posiblemente no lo tengamos ya, pero sí ir pensando en que esta muestra, o sea, la muestra de cada uno de los equipos debe tener un nombre. Eso a nivel general. Ahora, otra pregunta importante, ¿el uso del espacio, las personas de tacto, Miguel? Miguel, creo que no está. ¿Quién está ese equipo? Ay, Dios mío. ¿Doris? Bueno, segundo equipo. Sonido. Ya pensaron cómo van a intervenir el espacio, qué espacio necesitan y qué requerimientos tienen ustedes en términos generales. ¿Cuánto tiempo previo a su presentación van a necesitar para la organización del espacio? Uy, yo creo que nosotros sí tenemos que llegar mucho antes porque tenemos que cuadrar bien sonido, tenemos que acomodar la instrumentalización. Antes de presentación necesitamos ensayar. No sé si de pronto Nata nos pueda prestar el ensayo, por lo que es un ensamble. Por supuesto. Ok, y pues la idea de eso, como que quedamos de segunda, ¿cierto? Sí, sí, quedamos de tercera. De segunda, o sea. ¿De segunda? Sí, de segunda. Vale bien como primera, pero somos los segundos. Pues, o sea, nosotros, bueno, relativamente sí necesitamos un buen espacio porque estamos nosotros con los instrumentos y sonido y va a estar el público. ¿Qué te parece el pasillo donde suelen estar las mesas frente a la cocina? Sí, a mí me parece un buen, es un buen espacio. ¿Y Nata? ¿Perdón? Perdón, perdón, es que estaba hablando con Sandra a ver qué pasa con este equipo que no sabemos nada de ellos. ¿Me estás? Que estaríamos utilizando el espacio del pasillo que queda al frente de la cocina donde están las mesas. Ok. Entonces, nos ubicaríamos como cuando Iván se presentó en la inauguración. Nosotros a ese lado y el público mirando hacia la zona donde uno sale a ese poterito y eso. Listo. Igual, si ustedes ven necesario retirar las mesas del espacio durante su presentación, se puede hacer, ¿no? Dale. Ya depende de la propuesta concreta. Igual yo pienso que en términos generales es importante que todos lleguen antes, obviamente, todos tienen que llegar antes. Entonces, ¿la hora de convocatoria a la gente a las 5 de la tarde les parece bien? ¿Esto para nuestro afiche? Pues, Nata, a mí me quedaría un poco más tarde porque, digamos, yo tengo que llegar para ayudar a organizar el grupo lo de sonido y eso. Y yo llego de la universidad como a las 4, 4 y media. Ok. Citamos a la gente entonces a las 6 de la tarde. ¿Están todos de acuerdo? O sea, ponemos en nuestras invitaciones, afichas y demás 6 de la tarde. Teniendo en cuenta que es una hora de presentaciones sin la organización general. Porque a las 6 en punto no vamos a empezar. O sea, la gente, pero a las 6 en punto ya todo tiene que estar listo para en cualquier momento dar inicio al evento. Nata, o sea, es por la noche, acá estamos hablando, estoy aquí donde Doris me conecté de una vez con Doris. Entonces, está aquí Doña María también y nos dicen que ellas no pueden por la noche. Perdón, yo estoy, yo hablo y hablo y no me fijo si el, si el micrófono está abierto. 6 de la tarde se está proponiendo convocar a la gente. Ustedes, como pueden ver, son el primer grupo que se va a presentar. O sea, yo creo que si citamos a la gente a las 6 de la tarde estaríamos dando inicio 6 y media. Es decir, 6 y 45 aproximadamente, pues estarían terminando su intervención. ¿Está bien? Están aquí discutiendo la situación. 6 y media. No, bueno, no, no. Igual hay que tener en cuenta la introducción. La introducción no puede ser de más de 5 o 10 minutos. Cada equipo se va a presentar, se va a presentar, son 15 minutos después del tacto. Ah, bueno, les estaba preguntando ahorita. Sandrita, primero que todo, necesitamos que nos contextualicen de cuál va a ser su presentación. Por favor, para que todos los equipos de trabajo sepan en qué están el resto. Bueno, nuestra presentación es acerca del tacto. Vamos a quitarles uno de los otros sentidos para que el tacto se potencialice. Es un recorrido sobre unas obras de arte y artesanías y algunas propuestas culturales, entre las que se encuentra danza, música y literatura. En el recorrido van a encontrarse con unas cosas características de cada una de esas. Es que no les quiero contar todo. No, está bien, pero con una idea general para que todos sepamos más o menos cómo va a ser el evento, para que nos hagamos una idea y empecemos a visualizar el evento. El evento de nosotros es un recorrido sobre un camino que se van a encontrar ciertas cosas para que las puedan tocar y al final darnos su apreciación a nivel también artística del recorrido que van a apreciar. Son muestras artísticas y de artesanía del municipio de Suezca, en especial de la vereda Tenería. Ok. Les estoy diciendo a todos que cuentan más o menos con 15 minutos. Igual yo ya les había dicho también a ustedes. ¿Pero eso sería para la exposición? Para la intervención. La intervención, ok. Listo. ¿Y qué espacio del restaurante van a utilizar? Nosotros hemos pensado que la sala de cine, donde hacen las clases de cine, es como la más adecuada para nosotros, pero depende también del tamaño de las cosas que vamos a llevar. O sea, podría ser como el salón principal, el salón negro o el salón de cine. O sea, la entrada, como donde está el bar. ¿Sí? Sí, pues nos parece como lo más adecuado, porque el otro, como necesitamos una entrada y una salida y un lugar donde la gente se ubique después para hacer su apreciación del recorrido. Necesitamos como que, sí, yo creo que el salón negro va a ser el ideal. Porque no necesitamos oscurecerlo, necesitamos, como van con los ojos cerrados. Vendados, sí. Vendados. Vale. Ustedes van a tener un moderador dentro de su equipo, ¿cierto? Sí, todas participamos. Va a haber una persona, pues, tomando el listado al inicio. Una persona al final haciendo como la tomada de las, pues, como una encuesta final con un video. Y dentro del recorrido vamos a estar los otros llevando a las personas al recorrido, porque como van con los ojos cerrados. Listo. Sandrita acaba de tocar un tema importante que iba a tocar ya ahorita para todos ustedes. Entonces, es importante que todos, absolutamente todos, desarrollen encuestas de percepción. Porque cuando ejecutamos estos proyectos en la vida real, estos, estas encuestas de percepción no son como los instrumentos que nos van a permitir medir el cumplimiento de metas y objetivos. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Cada uno de los equipos debe desarrollar una encuesta. Una encuesta y de pronto unas cortas entrevistas dentro de su registro audiovisual. ¿Vale? Siguiente. Listo. Sonido van a utilizar, entonces, como el saguancito donde está la chimenea. Gusto. Nosotros vamos a intervenir una de las áreas que esté más concurrida, pero eso lo decidiríamos en ese momento. Porque la idea del performance es que, digamos, que tenga otro contexto según lo que creemos posible. Ok. ¿Y van a tener moderador también? Igual es importante que vayan visualizando el espacio. Sí, pues igual yo creería que sería en la zona del restaurante. Normalmente hay más gente adentro, donde cantó Iván. Listo. Y vista. ¿Vista? Pues no sé, ahí en el salón donde hacen clases de cine, me parece que es donde estamos oscuro. Listo. Ya los requerimientos puntuales sí es importante que los definan por equipo y pues esos los hablamos directamente, los hablan conmigo directamente para ver cómo vamos a suplir todas las necesidades. Como ya saben, cada equipo cuenta con un presupuesto para materiales y pues si hay otras cosas que debemos resolver, pues también hay otras rutas de gestión, apoyos que podemos pedir, qué sé yo, a empresas privadas, a particulares, cosas que ustedes pueden llevar de sus casas. Estos también son maneras de suplir las necesidades de los proyectos. ¿Listo? Entonces, ¿les parece bien un espacio de 15 minutos entre equipos? ¿Les parece suficiente? ¿Cada equipo me puede decir, por favor, 10 minutos, dice Marcela y Diego? Yo creo que 15 minutos está bien. Listo, entonces ya escuchamos gusto y vista. Sonido y tacto, 15 minutos entre equipo y equipo, bueno, tacto inicia. Entonces, bueno, voy a poner la convocatoria para las 5 de la tarde, ¿sí? Que lleguen ustedes a las 4 de la tarde me parece bien. Sí, de acuerdo, mejor subir la hora. Listo. Iván, puedes escribir ahí 5 pm, por favor, para que yo ahorita con base en este documento podamos desarrollar el afiche. Entonces, es importante que lleguen por lo menos una hora antes los equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, los espero a ustedes a las 4. María, yo sé que tienes lo de la universidad, puedes llegar un poquito más tarde. Si puedes llegar a las 4 sería ideal, para que empecemos a organizarnos. Y ya ustedes se ponen de acuerdo si van a utilizar el mismo, si van a utilizar vestuario o por equipos. Pues tengan en cuenta que es toda una experiencia, entonces todo tiene que ser parte, todo tiene que ser muy pensado. ¿Listo? Entonces, sí, pues en la convocatoria vamos a poner 5 de la tarde, para estar dando inicio a 5 y media. 5 y media, 5 y media, mientras se hace la introducción, 5 y 45, para que estemos empezando antes de las 6, empezando la primera puesta en escena. 6 y 15, 6 y media, 6 y 45, 7 gusto, y 7 y 30, estaríamos acabando a las 7 y 45 aproximadamente. 6 y media, 6 y media, 3 y media, 5 y media, frente a los 5 y media, Filipina. Y después de cierre, bueno, vamos a llevar un grupo musical, pues sí, pues ya vamos a hacer ahí como una pequeña celebración, una pequeña gran celebración. ¿Pongo en el documento? Sí, sí, pon 6, intervención final, intervención artística final. Y ahí María, entonces es importante hacer también un cierre, dar los agradecimientos, bueno hay cosas puntuales que tenemos que organizar entre las dos, digamos los créditos a los organizadores, a los patrocinadores, eso es fundamental hacerlo casi que en todas las intervenciones, pero pues ponlo al final, al final, al final, después de vista. Y listo, ahora sí. Antes de esto va el cierre de María. Sí, entonces entre estos 15 minutos que tenemos entre equipos, en esos 15 minutos que hay entre equipos en que vamos a organizar el espacio y después pues 5 minutos previos, o sea a los 10 minutos María va a hacer la introducción, la presentación del siguiente equipo de trabajo, este es el tiempo que vamos a destinar para desarrollar las encuestas, ¿listo? Yo tengo una pregunta, ¿será que los chicuelos me pueden pasar como una pequeña introducción de lo que van a hacer? Para yo leerlo y puedo sacar como cosa. Sí, 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 cada equipo por favor haga una reseña de su presentación. Entonces, tareas. Ponen tareas, Iván, por favor. Abajo. Voy, 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 voy. Tareas, desarrollar encuestas de percepción. Tareas. ¿De percepción? De percepción. Desarrollar la reseña por presentación. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, debe haber, deben definir un rol una persona encargada del registro de sus presentaciones por equipo. Entonces, ¿qué se encarga? Del sonido que sea, Iván. ¿Qué, qué, qué? Espera, espera, ¿qué? Mua, mua, besitos. Espera. O si van a trabajar con los otros equipos, pues puede ser que hagan un acuerdo entre equipos, porque pues es que también yo entiendo que todos van a estar en su presentación enfocados, pero entonces, qué sé yo, si sonido le puede hacer el registro a tacto, gusto a sonido, vista a gusto y tacto a vista, bueno, algo así. Pues, Nata, yo creo que por orden, ¿no es mejor que cada equipo seleccione a alguien? Sí. O sea, entonces, nos, ¡ay! ¿Elías está por ahí? Seleccionó por ahí. ¿Tú podrías hacer eso para sonido? ¿Pero qué cosa es exactamente? Nata. ¿Qué cosa es hacer un registro audiovisual? Ese registro es importante porque con ese registro, pues primero se va a socializar a través de diferentes redes sociales la muestra que se va a hacer, como la experiencia, y por otro lado les va a quedar a ustedes como insumo también en el momento en que quieran presentarse a una convocatoria, como un antecedente previo, y por otro lado, pues, hace parte de su portafolio como artistas, lo dicho, es un registro importante. O sea, es como videos y ese tipo de cosas, ¿sí? Videos, fotografías, sí, pero pues bien pensadito, entonces, pues, es importante que lo hablen, sepan qué es lo que se quiere registrar, qué es exactamente lo que necesitan de cada, de sus presentaciones. Entonces, por otro lado, también va a ser un apoyo en caso de que se le quiera hacer circulación a este museo sensorial, eso nos va a servir para vender, digamos, como esta muestra artística. Sí, yo la podría hacer. Tanto como a nivel general, como toda la experiencia, ya, digamos, hablando más colectivamente, no por cada grupo. Sí, yo la podría hacer, me parece bien. El de tu equipo. Bueno, cada equipo, entonces, se encarga de designar a alguien. Y eso, pues, como le repito, es importante porque en el momento en que ejecutamos un proyecto en la vida real, todos estos soportes de ejecución son supremamente importantes, porque de esta manera damos evidencias del desarrollo del proyecto. Tanto esto como las encuestas. Pueden hacer entrevistas cortas también con el video. Entonces, que cojan a cualquier espectador y le digan, ven, regálame una entrevista de dos minutos. Dos minutos es mucho, de hecho. Entonces, que les cuenten a nivel general, cómo les pareció, y digamos, como su percepción general. A ver, ¿listo? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Entonces, nos vemos el 19 de agosto. Sandrita, Doris, Irma, creo que ustedes no estaban. Lo primero que, de las primeras cosas que hablamos en el equipo, en la reunión, fue que, pues, se solicitó a nivel general al aplazamiento del evento, no para el 12, ya no queda para el 12, sino que se va a desarrollar el 19 de agosto. ¿Listo? 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 ¿Ok? Bueno, señora. Listo. Nos vemos el 19 de agosto a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Fundación. Todos, toditos, todos. ¿Listo? Natá, ¿y cuándo vamos a hacer otra socialización así como puntual con los grupos? Por lo menos con nosotros. Tengo con ustedes pendientes. Pues, pues, yo creo que vamos a terminar de definir acá detalles de la organización general y si tienen, si quieren, los equipos nos podemos reunir ahorita. Digamos, con ustedes podríamos reunirnos ahorita apenas cerremos sesión acá grupal. Si algún otro equipo quiere reunirse conmigo en este momento, pues, también lo podemos hacer. ¿Algún otro equipo se quiere reunir? Creo que no. Bueno, entonces, si quieren nos reunimos ahorita. Ya de esto, a nivel general, del evento a nivel general, ¿hay alguna otra inquietud? ¿Algo que debamos resolver? Yo tengo una. Señora. ¿Cómo me hace para pedir los recursos que mencionabas tú? Bueno, primero, pues, en los equipos, cuando nos reunimos con cada equipo, yo les dije que necesito que organizen los requerimientos puntuales. Yo creo que voy a necesitar, no, es vamos a necesitar esto, esto, esto y esto. Y ya lo hablamos directamente conmigo, ¿vale? Dale. Pero cuando lo tenga muy claro. Dale, dale. Para esto es que desarrollamos un presupuesto. Pero entonces ya con base en las necesidades reales y puntuales de las presentaciones. ¿Listo? Bueno, si no tenemos nada más aquí a nivel general, el otro miércoles vamos a retomar el marco lógico, a menos que queden inquietudes puntuales de nuestro evento. Les encargo... Ay, bueno, en las tareas, Iván, abajo, porfa. Pon la reseña y el nombre de las intervenciones. Ponle un nombre a la intervención. Ponle un nombre a la intervención. Vamos a seguir trabajando, Matriz, a menos que surjan necesidades puntuales del evento general. Porque por lo menos la primera parte de la clase. Ya las siguientes, pues sí me voy a seguir reuniendo con cada uno de los equipos de trabajo. Pero es importante que nos reunamos ya sobre avances. ¿Listo? Hay equipos que están más adelantados que otros. Pero entonces los que están más atrasados, porfa, necesito que evolucionen sus propuestas creativas. Ya hay quienes lo tienen más claro, pero entonces tenemos que definir detalles sobre las necesidades, sobre los recursos que se van a manejar y sobre todos estos temas ya más concretos. Entonces, me parece que las siguientes clases, sí vamos a seguir trabajando la matriz, pero después voy a seguir reuniéndome como lo he intentado hacer las clases anteriores, sino que la matriz toma mucho tiempo con cada uno de los equipos. ¿Vale? ¿Vale? Es que, claro que sí, y van a ver cómo la matriz nos va a llevar a eso. Es que, digamos, que todo esto es intencional, todo lo que se hace en la matriz es intencional, y de ahí solitos van surgiendo los objetivos, y todas estas problemáticas vienen a alimentar la justificación. Sí lo vamos a ver, si quieren, sí nos concentramos, digamos, como en el desarrollo de una justificación, pero sí quiero que sigamos avanzando matriz. Entonces, sí lo vamos a ver de una, entonces saquémosle, yo les saco un tiempito, avanzamos sobre la matriz, pero la matriz solita, van a ver que ya en algún punto empieza a arrojar, pues, todo eso. Sí, porque eso es una metodología de formulación de proyectos. Pues, que no es la única, ¿no? Pero, pero esta matriz nos va a llevar a eso. Bueno, si no tenemos más inquietudes y más necesidades concretas para resolver respecto al evento, si quieren se quedan acá los del grupo de tacto, y el resto, pues, no sé si algún otro equipo se quiera reunir. ¿Se quieren reunir ahorita conmigo? Listo, justo. Nosotros igual, primero nosotros nos reunimos y luego cualquier cosa te molestamos. Te decimos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y sonido? Yo creo que igual, profe. Listo, entonces me quedo contacto. Descansen, feliz noche y estoy atenta a cualquier inquietud que vayan surgiendo. ¿Listo? Listo, Anata, muchas gracias. Bueno, les quiero, descansen. Lo mismo. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.